bien saludos a todos bienvenido una vez más a otra sesión de boot gratis 12 bien en esta ocasión voy a entregar un ea llamado turnin es un robot para trading este robot está diseñado para mt5 y el basamiento de este robot está dado por una estrategia otorgada por el miembro del canal boot gratis 12 que tomó el indicador turnin que ya dimos en el canal de telegram boot gratis 12 binarias y forex y hay muchas estrategias con este indicador turnin sin embargo esta es una de las que vi que podría dar mejores resultados en un ea y hoy vamos a estar otorgando este a quiero aclarar que el ea no está configurado vamos a tener que configurarlo y muchos a lo mejor lo van a poner a funcionar sin configuración y eso pues puede traer consecuencias nefasta o lo cual lo mejor sería es que usted pueda esperar que de las indicaciones para que entonces pueda usted hacer la configuración de ea y esta configuración es cambiable porque va a depender de la estrategia que tenga cada uno y voy a pedir a todos los miembros del canal que puedan testear que puedan sacar la mejor configuración posible el mejor set posible para este a yo voy a estar dando una estrategia y voy a estar entregando el ea con una estrategia pero no quiere decir que no nazca nuevas estrategias mejores que las que yo voy a dar entonces dicho esto vamos directamente a la gráfica para configurar el ea y no sin antes agradecer a todas esas personas que siguen escribiendo constantemente al privado en telegram para otorgar su estrategia y puedo llevar un ea y aquí está una de esas soluciones que me pidieron bien acá estamos en una gráfica está totalmente limpia con excepción de el orden blot que si ustedes desean no pueden quitar aquellos que trabajan con orden blot y desea aplicar esta estrategia con este robot lo puede hacer lo otro es que yo sugiero no necesariamente lo tiene que hacer pero yo si lo hago es que coloque una media móvil vamos a colocar la exponencial o sea una de ma de 200 periodos para que sepamos lo hacia dónde va el mercado claramente es alcista pero hay algunas personas que no tienen esa experiencia por lo tanto yo sugiero que coloque una ema porque la activación del robot va a depender de la tendencia a la cual se dirige sin embargo el dolor el robot puede detectar si usted así lo configura la tendencia que usted quiere desea si quiere una micro tendencia o una macro tendencia por lo tanto es necesario que usted así lo active puede ser con un mercado de índice de volatilidad 75 yo lo he probado en el índice de volatilidad 10 pero vemos que en el índice de volatilidad 10 y esto hay que observarlo cada vez que nosotros vamos a activar el robot vamos a ver que está como muy confuso alrededor de la de más 200 o sea hay muchos pros y contras sin embargo ya acá salió y esto pues el robot lo aprovecha mucho cuando sale ya este de ya una tendencia definida ya rompió esto que está acá en esta zona y ya se va para realmente para precios mucho más alto y fue claramente roto en este punto y se fue eso es lo que estamos buscando con el robot que busquemos esta zona pero vemos que el 75 se observa un poco más limpio ya se observa que hubo un rompimiento si tocó la 200 y se fue y es acá donde el robot trabaja de manera muy bien los mercados lo van a tener que seleccionar ustedes funciona igual para todos los mercados vamos a vamos para el stick por ejemplo y vemos que en el stick hay una tendencia bajista definida acá el robot hubiese ganado una cantidad de dinero muy exorbitante porque el robot no cierra operaciones si no hay rompimiento en este caso o no hay zonas de de lo que nosotros llamamos rango pero bueno vamos a ir presentando el robot se llama ea turn it acá tenemos su presentación y el robot pues vuelvo y digo funciona con el indicador turn it que está en el canal de boot gratis dos seminarios y forex de telegram que pueden ir a descargarlo de manera gratuita si quieren trabajar de forma manual háganlo yo veo que este este a puede dar buenos resultados ya es cuestión de que ustedes lo prueben bien vámonos con los parámetros entre los parámetros de lotaje pues ya ustedes saben cómo funcionan los lotajes en el canal de boot gratis dos seminarios y forex tenemos unas plantillas donde están los lotajes mínimos de cada mercado y algunas recomendaciones o alguna sugerencia vamos a decirlo así de de cuánto lotaje de acuerdo a su capital entonces vayan y busquen esa plantilla de excel que ya la pueden conseguir y pues acá tenemos entonces esto de los lotajes a lo cual ustedes pueden proporcionar ya sabemos que para un inicio de step trabaja con 0.1 y en estos lot pues yo voy a a cada un primer tips yo lo tengo en 0 porque está abriendo operaciones cuando se agarra tendencia alcista y cerrando cuando se revierte la tendencia por lo tanto hay un margen de ganancia grande y viceversa cuando agarra una tendencia bajista entonces abre operaciones y cierra cuando se rompe la tendencia bajista si lo deja en este sin estos lot pero usted puede hacer prueba usted puede incluso empezar a operar con estos lot y de profit de manera que pueda ir recogiendo el dinero que necesita pero ya es cuestión de que cada quien lo pruebe este número no se cambia este número de porcentaje tampoco lo vamos a cambiar lo que sí vamos a estar cambiando y vamos a estar configurando la estrategia de acuerdo a estas medias móviles con diferentes periodos yo en lo personal las primeras va a hacer entrada con una de 200 usted puede probar con más más inferiores yo estoy trabajando con tendencia y va a cerrar operaciones también en el rompimiento de esa ema por lo tanto ya es cuestión de que usted configure de cuántas a dónde quiere que cierre la operación si cuando perfora la ema 20 la ema 200 la más 55 ya usted lo va a tener que configurar de diferente forma y de esta manera entonces queda configurado el robot trabajando con unas medias móviles cuando la vela esté por encima o por debajo de esas medias móviles y cerrará cuando la vela esté por encima o por debajo de esas medias móviles una vez esto pues acá se coloca ya el ea va a colocar el típico fibonacci que trabajamos dentro de turnit vayan y vean el vídeo y usted puede cerrar de manera manual en los retrocesos si usted quiere usted ve que hay un rompimiento de una zona donde usted cree que fibonacci ya rompió la tendencia entonces usted cierra de manera manual para el robot y listo se va con su ganancia esto es por un lado para probarlo y lo vamos a hacer para poder probar este 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 robot pues usted lo puede ir probando con el probador de de mt5 y puede también configurar las entradas como usted considere conveniente que va a ser el robot y vamos a hacerlo porque si no acá está vamos a probarlo más de la prueba vamos a hacerlo con el índice de volatilidad 10 y que vamos a obtener acá bien primero en turnín fíjense que acá tenemos turnín que es lo que nos interesa estás acá dice una entrada al cista y es porque la ema es decir pero acá no está configurado voy a detener esto porque no configuramos las emas aquí está en una de más cero o sea ahí está trabajando sólo con el turn ok no está trabajando con ninguna emma pero vamos acá a los parámetros y vamos a colocar 200 acá le colocamos 200 vuelvo y digo acá ustedes lo van a configurar de la manera que ustedes consideren y crean conveniente y le damos a empezar él va a volver a hacer el análisis y vamos a estar configurando esto fíjense que él no va a ser entrada hasta tanto no se cumplan las condiciones primero tenemos una llamada 200 que está ya en las velas están por encima y tenemos un turnite por no voy a decir el parámetro porque esto me lo compartió un miembro del canal y me dijo profe bueno esa es mi estrategia y bueno trate de compartirlo con todos los miembros del canal pero él maneja un porcentaje por encima de cero es que porcentaje que ustedes se van a lo van a percibir con muy probablemente pero bueno voy a guardarle el el secreto a este miembro del canal y fíjense que él sigue haciendo fíjense que tenemos una entrada de dos dólares acá de tres dólares y usted puede parar mano de manera manual ya esto no pero él va a cerrar cuando la vela esté por debajo de la 200 y a su vez haya cambiado el turnitín al cambio de tendencia bajista ya sólo hemos visto allá aquí tienen tres dólares pero para que más o menos ustedes sepan cómo funciona y no vamos a hacer este vídeo más largo bien voy a dejar el vídeo hasta acá bueno dicho esto espero que le funcione le sirva este este ea y saque un mejor provecho hágalo con estrategia como siempre digo con cualquier robot pero bueno muchos creen que esto es una máquina de hacer dinero pero esto se maneja con estrategia bueno muchas gracias nos conseguimos por el canal de put gratis dos seminarias y forex y por allá voy a estar compartiendo en su momento preciso este ea para que puedan utilizar feliz día a todos no